Más de 60 proyectos DeFi se preparan para su lanzamiento en Cardano. Varios protocolos de finanzas descentralizadas se están preparando para ser lanzados en la red de Cardano. Tras el soporte de la funcionalidad de contrato inteligente de Cardano en septiembre del año pasado, se espera que se implementen en la red varios protocolos de finanzas descentralizadas, también llamado DeFi, informa TradingU101. Según los datos del sitio web BuildOnCardano, la cantidad de proyectos relacionados con las finanzas descentralizadas que se están construyendo en Cardano ha aumentado enormemente. Aquí puedes ver algunos de ellos. Según la información, los desarrolladores están considerando la red de Cardano por delante de cadenas de bloques rivales como Ethereum y Solana, que han sufrido una congestión constante de la red en varias ocasiones. Según los datos, actualmente hay 61 proyectos DeFi que incluyen 26 exchange descentralizados DEX que se están construyendo en Cardano en este momento. Algunos de los intercambios descentralizados que se están construyendo en Cardano incluyen Adafinance, Rite Network, HocamFi, JSwap, Cardax, Matrixwap y Mioswap. Si bien un total de 26 intercambios descentralizados aún se están construyendo para hacer su debut oficial en la red de Cardano, vale la pena señalar que ya 6 DEX se lanzaron inicialmente en la cadena de bloques. Sundiswap, el primero. Sundiswap se convirtió en el primer intercambio descentralizado en lanzarse completamente en Cardano después de admitir la funcionalidad de contrato inteligente. Esta noticia despertó entusiasmo entre muchos entusiastas de Cardano mientras apresuraban a comenzar a usar la plataforma. Aunque Sundiswap experimentó una pequeña falla en las primeras horas de su debut, el problema se resolvió casi de inmediato, lo que reavivó el interés de otros DEX. Actualmente, según Trading News, hay otros 5 intercambios descentralizados que están activos en Cardano. Aparte de Sundiswap, incluidos Adax Pro, Mioswap, Bifinance, Mild y Macewap. Sundiswap es la plataforma comercial que tiene el valor total bloqueado, TVL, más alto en dólares estadounidenses, 118,57 millones de dólares. Asimismo, hay otra DEX que está empezando a considerarse de interés por los inversionistas. La semana pasada contamos que la actriz, productora y modelo israelí, Gal Gadot, conocida por su interpretación del papel de la Mujer Maravilla, se encuentra entre los inversores de AdSwap, el exchange descentralizado DEX basado en Cardano, que logró una recaudación de 2,6 millones de dólares. Este DEX construirá un ecosistema completo, incluido un mercado NFT y grupos de participación. Precio sigue bajo. Mientras tanto, el despliegue constante de intercambios descentralizados en Cardano no se está reflejando en el valor de su criptomoneda nativa, ADA. ADA tiene un precio actual de 0,83 dólares, según los datos de criptomercados, un precio mucho menor, a su precio máximo de 3,1 dólares, que fue el 2 de septiembre de 2021. ¡Holdiemos, ADA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!